Se hace los rondines, se clarifican muy bien lo que son los roles de los trabajadores, porque puedes pensar que al no haber alumnos puedes dejar solo ahí, nadie te va a señalar nada, pero en años anteriores era cuando se aprovechaba para, muchas veces no tanto para robar, sino para hacer daño, quebrar vidrios, dañar. Y además les recuerdo que no todos, pero hay investigadores que en el periodo vacacional acuden a las instalaciones porque tienen que tomar datos y tienen trabajos de investigación en curso.